Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues les traigo otro tutorial para entretenernos en esta cuarentena. Es algo que yo creo que es bastante eficaz, bastante útil. En este caso será para pesca de fondo, como lo decimos por aquí, o para los de surfcasting. En este caso necesitaríamos, principal, que tengamos este tipo de plomos, que vienen de varillas, son para surf. Necesitamos que tengan este vástago de aquí. ¿Por qué? Vamos a fabricar unas engodaderas que le decimos aquí en Canarias, engodaderas, es para simplemente meter sardina, meter algo de pan, meter algún triturado que quepa dentro de aquí. Entonces, no sé si lo reconocen. Antes venían naranjas, venían de colorines. Era la boya de los huevos Kinder, los huevitos de dentro que vienen con sorpresa. Estas transparentes las he comprado en un supermercado muy conocido por todos y suelen venir así, transparentes. Vienen así o en color gris. Pues nada, lo dicho, vamos a fabricar una engodadera, en este caso para pescar de fondo. Va a quedar bastante chulo y es bastante efectivo. Necesitaríamos, yo he cogido esto que no sé muy bien, un yerrito que he encontrado, un alambrito, una vela, un cúter, las bollitas estas, plomos de surf, de varilla, el mechero para la vela, y si alguien quiere agilizarlo mucho más, lo puede hacer con una dremel o con un taladro. En este caso vamos a quitar la dremel, como decimos, para hacerlo, digamos, a mano, en casa. A lo mejor todo el mundo no tiene un taladro, no tiene una dremel, entonces vamos a quitarlo y vamos a hacerlo como si lo tendríamos, en este caso, en casa, que sería, por ejemplo, con un destornillador de estrella o normal, o un yerrito, que podamos calentar y darle un poquito de calor. Vamos allá. Bueno, el paso se iría, vamos a encender la vela, esto lo apartamos de momento, y esto también. Voy a hacer unos cuantos, después lo adelantaré para que no sea tan pesado el vídeo, sea tan largo. Simplemente se trata de hacer orificios a lo lateral, bueno, en todas las bollas. Vale. Vamos despacito, yo normalmente lo hago con la dremel, como digo, es mucho más rápido, pero en este caso se me ocurrió hacerlo con esto, que también vale perfectamente. Entonces, simplemente, para hacerlo por aquí, ya está, ya había hecho la prueba, lo calentamos un poquito. Y vamos haciendo orificios. No hace falta hacerlos muy grandes. Esta parte seguramente la adelante un poquito, para que, porque al final es siempre ser lo mismo. Orificios. Vale. Lo haremos por toda la huella. Venga, vamos allá. Este es el resultado. Vale, dos mitales. Perforadas. Van a quedar unas pequeñas protuberancias, así como, al calentarlos, el plástico mismo se queda medio abultado por fuera. Este tipo de plástico se quita fácilmente. Esto con la propia uña. Vamos quitando los trozos. O con un cúter. Se hace bastante fácil también, pero como ven, se quita, no vemos, no sé si se se ve ahí. Se quita bastante fácil. Aquí no. ¿Ves? Si no, con un cúter también pueden ir cortando la parte de fuera. Se quita fácil también. Volvemos con la vela y llegamos al paso número 2. Vale, así es como queda. No sé si se va a apreciar ahí bien en la cámara. Ahora lo que hay que hacerle es, que también viene marcado, justo en el medio, en las dos mitades. Hay que hacerle una pequeña, más o menos del diámetro del alambre. Suelen ser de 1,6, 1,8. Hacerle un pequeño agujerito. Como mismo hemos hecho esto. Pero sin llegar a hacerlo tan grueso. Para que no baile tanto en el alambre. Simplemente te queda ajustadito. Un poquito. Ahí. Una pequeña perforación de abajo. La puntita. Por el otro lado igual. Ahora lo que hay que hacer, tiene este pequeño, ¿cómo se llama esto? El ojal. Tiene un pequeño ojal aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña, no muy grande, una pequeña ranura. A la altura del orificio. Para que podamos meterlo por ahí. Vale, ahí entonces ese sí que nos podemos ayudar de un cúter. Vale, cuidado con esta parte. Yo no lo apoyo así. Y hacemos un pequeño corte. Y vamos probando. Vamos con la otra mitad. Vamos a ver si pasa también. Bien. Entonces esto ya está. Yo la parte más grande es la primera que pongo. Esta la metemos al revés. Vale. Y luego esta es la que nosotros sustituimos. Tiene que ser este tipo de plomo. Ya digo, porque normalmente ponemos, si van a poner urfe o lo que sea, un enganche rápido de plomo, de la tirada del plomo. Pues ahí tendríamos que quitar esa parte. O no necesariamente tampoco. Si lo tenemos enganchado aquí, esto subiría por la línea del bajo. Rellenamos con lo que quieran. Sardina o la mezcla que ustedes quieran, que quieran engodar. Y cerraríamos otra vez el huevito. Ahí está. Esta sería la terminación final. Yo tengo otro hecho también. Este viene de otro color. Pero la finalidad es la misma. ¿Vale? Por eso les decía, el tema del centro justo, para que no quede muy bailón, que no quede muy suelto. Este, si se ven, se fijan que queda justo. No baila mucho para arriba ni para abajo. Este igual. Y es lo mismo. Ya digo, aquí tendríamos el enganche rápido. O un giratorio, un quita vueltas. Entonces, cuando queramos volver a renovar, que esto tampoco es en cada lanzada rellenarlo de carnada. Tampoco va a salir mucho por aquí. Lo suyo sería que salga solo el agua y el aroma. Entonces, quitarlo de aquí. Esto iría por la línea. Rellenamos. Y lo volvemos a cerrar. ¿Vale? Pues nada, este es el brico que les traigo hoy. Espero que les guste. Es algo, ya les digo, yo en mucha gente en fondo no engoda o no echa atrayente porque son lances lejanos y no les llega la carnada el engodo. En este caso sería una buena opción para poder hacer lances lejanos y tener atrayentes. ¿Vale? Pues espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si es así, que le den a mi gusta el vídeo para yo saber que este tipo de vídeos les gusta. Tengo alguna idea más. Y nada, a ponerlo en práctica, lo dicho. Y nos vemos en próximos vídeos. Saludos.